Ya ha pasado más de una semana desde el anuncio de la nueva banlist, así que hoy vamos a ver cuáles son los mejores decks post-banlist, cuáles quedan mejor que otros y también al final del vídeo les muestro cómo construir cada uno de los decks, cómo los jugadores competitivos lo están construyendo. También se ven en nuestro nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar, nada más recordarles que aunque estemos en temporada de Rush Duel, de todas maneras siempre les voy a estar trayendo su contenido de Speed Duel, siempre vamos a estar abarcando todo lo que sea de Duel Links, no importa qué formato, en especial las filtraciones y noticias. Así que no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita, alrededor de un 40% no está suscrito y la verdad es que apoya muchísimo al canal nada más con eso, además de que no se pierden de ningún videíto. Pero bueno, empecemos con lo del tema de este vídeo que es los mejores decks. Primero que nada vamos a ver la clasificación de popularidad, los decks más usados dentro de las últimas 24 horas de Platino en adelante. El día de hoy que estoy grabando es día domingo y bueno, aquí ya nos podemos dar una pequeña idea de que bueno, primero las Hand Trap son lo más poderoso del formato en estos momentos de los Speed Duels y luego ya empezamos a ver los decks en sí, con el deck de Neos Yuvel, aquí está el Iceman incluso, y luego vemos un poco de Blue Ice junto con un poco de Luna Luz. Recuerden, hay muchos decks que están aquí porque son populares simplemente, quiere decir que están alzados gracias a que a la gente les encanta y puede ser el caso de Blue Ice y Luna Luz. Recuerden, llegar a Platino e incluso a Leyenda, cualquier deck lo puede hacer. Rey de Duelos ya es un poquito más complicado, pero también. Si cualquier deck puede llegar a Leyenda, quiere decir que tarde o temprano se va a ser más fácil subir de Leyenda a Rey de Duelos. De todas maneras, por eso siempre analizamos el ámbito competitivo, el de torneos, porque ahí sí, vemos realmente cuáles son los más poderosos. Vale, luego de Luna Luz, ahora sí empezamos a ver BLS y ahora con sus golpes ya lo vemos mucho más abajo, por más que el que está limitado a tres, bueno el que va a estar limitado a tres más bien, recuerden, aún no está aplicada la banlist, pero ya la gente está empezando a probar pues los decks post banlist, porque dicen no, pues si de todas maneras luego no lo voy a poder jugar bien, mejor empecé a practicar ahorita que puedo. Y sí, ya estamos viendo la decaída de BLS, pero como dije, este está más arriba porque es más genérico. Se puede usar en cualquier deck de Luz y Oscuridad. Vale, luego tenemos un poco de Dark Magician, luego tenemos los Tenis, bueno ya sé que son Tenjis, pero siempre les digo Tenis en este canal, también siempre decimos que necesitas más pies que manos para jugar este deck. Y luego vemos a lo de los Magistus, que ya está bajando mucho porque no se pueden combinar con los BLS, pero lo seguimos viendo porque como dije, aún no se ha aplicado la banlist, algunas personas lo siguen jugando. Vale, luego tenemos las Life Twins, seguido por Orcus, luego un poco de héroes, supongo que son los del destino más que nada, pero bueno, estos también se pueden combinar con los normales. Y por último los Rockets, ah, Red Ice, perdón, Red Ice y Rockets. De las magias, me imagino que vamos a ver un poco de lo mismo. Primero que nada, los de Neos, luego Blue Ice, seguido por Tenis, Life Twins, y luego vemos Dark Magician, Red Ice, Rockets, y aquí ya podemos empezar a ver un poquito más de cositas extras, como por ejemplo Toons y Odd Ice. Nos pasamos a Trampas, va a ser un poco parecido, nada más que aquí son más Staples, más que nada. Hay muy pocos decks que tienen alguna carta de Trampa, muy muy pocos que tienen realmente una carta de Trampa usable. Digo, exclusiva del arquetipo, más bien. Entonces por si quieren ver un poco más después de lo que es Red Ice Rockets, aquí ya empezamos a ver Altergeist, empezamos a ver más Toons, Esports y todo eso. Vale, el extra deck igual, muy parecido vamos a ver, prácticamente el mismo orden de siempre. Luego si nos pasamos habilidades, ups, perdón, es como estoy en Rush, tenemos que la primera habilidad es la de los Links, y aquí seguramente vemos nada más Staples. No podemos ver un deck en específico, porque se juega con varios decks, entonces los únicos que se repiten son las cartas Staples precisamente. Y como es un deck de COC Links, por eso es que vemos primero los Links. Vale, luego el segundo, ahora sí, vemos Neos Juvel en sí. Es justamente como lo llamamos el otro, igual Blue Eyes es el siguiente, y luego empezamos a ver el alma de la luz y la oscuridad con los BLS. Obviamente hay algunos que lo juegan con la versión nueva, y otros que siguen jugando con la versión vieja, Pre-Bandless. Luna Luz, Magos Oscuros y bueno, ya un poco más de cosa. Pero bueno, ahora sí, vámonos a un poco más competitivo esto. Aquí voy a estar usando la página de Duel Links Meta, en donde nada más voy a usar los últimos siete días, los datos de los últimos siete días, y que todo sea legal con la banlist. Eso quiere decir que todas las personas que están jugando con BLS de antes, no están tomando en cuenta. Lo bueno es que aquí en esta página cae siempre ya, en el momento que se anuncian a banlist, la gente empieza ya a jugar con los decks post banlist. Entonces, casi no hay ningún deck así, pero de todas maneras, ya saben que tengo el filtro. Entonces, aquí vemos todos los decks que han llegado por lo menos a rey de duelos o que tienen una buena racha de victorias. Y aquí, al igual que en la clasificación de popularidad, vemos primero que nada a Jubel. Luego, vemos a los Life Twins. Este sí ya es un poco diferente, como lo vimos en la popularidad. Igual los tenis ya están más arriba. Luna Luz baja un poco, pero aún así está en una buena posición. S-Force, Salamangreit o Dice. Luego los Redice, Rockets y varios otros decks. Ahí pueden checarlos ustedes mismos. Pero bueno, aquí lo mismo, muchas personas, por la popularidad del deck, porque les gusta mucho el deck, juegan los decks hasta llegar a rey de duelos. Aquí ya no hay tanto Blue Eyes, tal vez porque ya pasó un tiempo y ya la gente se acostumbró a él, ya dijo, me divertí con el deck. Vámonos a otros decks que también recibieron un poco de soporte, como son Luna Luz y Redice. Bueno, Redice nada más fue una habilidad, así que no es la gran cosa. Pero bueno, lo único que les recuerdo es que aquí puede haber decks más arriba por la popularidad. Yo creo que serían estos dos decks, Luna Luz y Redice. Y bueno, también se pueden dar cuenta de algunos otros decks que por alguna razón los de Duelings Meta los pusieron. Yo creo que el perfecto ejemplo que no debe haber estado en la tier list, pero que debido a que los datos de la Copa KC mostraron varios de estos, dijeron, ah, vamos a meter en la tier list. Si versus. Cualquier persona sabe que si versus no debería estar dentro de la tier list, porque si versus es un muy buen deck para el formato de la Copa KC, eso quiere decir, quieres duelos rápidos, quieres duelos en donde ya sea que ganes muy rápido o pierdas muy rápido. No te importa tanto el porcentaje de victoria, digo, mientras tengas más de un 50% y que puedas meterle más duelos. Por eso es que este es muy bueno en la Copa KC. Pero una vez que has terminado la Copa KC y que ya se anunció la ban list, no lo debes de poner dentro de la tier list porque sabes que es únicamente de la Copa KC. Entonces sí, este es el deck que les apuesto que el día de mañana lunes van a quitar de la tier list. Deberían estar quitando de la tier list, no tiene caso seguirlo poniendo. Pero bueno, ahora sí nos pasamos a lo que es la sección más competitiva, los torneos. Esto es lo que más debemos tener en cuenta a la hora de hacer la tier list. Obviamente estos no son los únicos torneos que existen dentro del mundo, pero son los únicos torneos que tienen datos dentro de DLM. Así que son los que tenemos acceso. Vale, y aquí volvemos a ver. Yuvel, primer lugar, y si se fijan, está separado de los siguientes dos. Por lo tanto, así como les había predicho, el liberar Neosfusión iba a hacer que esta cosa fuera muy buena. Ahorita les muestro cómo se arma el deck actualmente. Pero sí, aún no entiendo por qué Konami liberó Neosfusión, por eso es que desde que salió la banlist, mencioné que por lo menos veía esta cosa como tier 2. Ahora ya con datos, ya podemos saber que en realidad es tier 1. De hecho, para los que han estado en mis directos, los invito al Twitch, por cierto. Ahí siempre hablamos de todo lo que es competitivo y todo eso. Desde el martes, eso quiere decir un día después de que los de Duelings Meta sacaron su tier list, ya sabíamos que Yuvel iba a hacer tier 1. No sé por qué lo dejaron como tier 3. Pero bueno, como siempre les digo, yo creo que es porque los de Duelings Meta agarran los datos de las últimas dos semanas y eso como que les influye mucho. Básicamente los retrasa por una semana de lo que se está viendo ya. Pero sí, Yuvel, tier 1. Y yo creo que va a ser el tier 1 a vencer. Va a ser el único tier 1. Luego tenemos la sorpresa de los S4 como tier 2. Aquí no sé si es porque la gente aún no se ha acostumbrado a jugar contra ellos o qué onda. Pero sí, es un muy buen deck para poder controlar a tu oponente. Es muy parecido al estilo que tenían antes. De hecho, les voy a dejar el video de antes de que tuvieran el nuevo soporte. E igual y en unos días les actualizo el deck. Pero sí, básicamente se juega exactamente igual. Luego tenemos a los Tenis, que sí, ya sabíamos que el cambio que le hicieron en la banlist no iba a ser mucho. Nada más le baja ligeramente la consistencia, pero no es prácticamente nada. Los dejaron nivelados nada más. Luego tenemos Life Twins. Podría ser tier 2, pero yo creo que lo van a dejar como tier 3. Y sorpresivamente, el deck que no fue tocado va a bajar al tier 3. ¿Por qué? Simplemente porque este le hacía muy buen juego contra los PLS más que nada. Entonces ya ahora que se está muriendo VLS, unos decks van a subir, como por ejemplo Destiny Heroes, que ahorita vamos a ver. Y otros decks que podían jugar bien contra VLS van a bajar un poquito. De todas maneras, siguen siendo buenos. No es que sean malos. Pero tenemos Salaman Grey. Igual son exactamente los mismos decks, así que pues deberían estar en la misma tier list. Yo creo que van a ser tier 3. Vamos a dejar también rockets como tier 3. Igual, sorprendentemente, de tier 2 van a bajar. ¿Por qué? Porque ya hay otros decks dentro del meta. Estos tal vez vuelvan a subir, nada más que se tienen que ajustar a lo que ya está dentro del meta. A los nuevos decks que están dentro del meta. Luego tenemos los Destiny Heroes. Este deck bajó muchísimo gracias a VLS, pero ahora que ya no está, pueden volver a subir. Pueden volver a estar bien. Y el último es el de Trickstar, que sí, dejaría como tier 3. Este igual tiene la posibilidad de subirse una vez que ya se ajuste el meta. Básicamente es muy parecido a los rockets. Tienen muy buenas cartas de trampa. Digo, de hecho también Destiny Heroes tienen muy buenas cartas de trampa. La diferencia es que ya no cuentan con las cartas limitadas a 3. Pero bueno, esa es la tier list. Esos son los datos. Ustedes díganme en los comentarios cómo pondrían ustedes la nueva tier list usando estos datos también. Vámonos ahora sí a lo que son los decks. Únicamente voy a tocar los decks que fueron movidos gracias a la banlist. Eso quiere decir los decks que les tocaron algo en sí. Empezando con el deck de Jubel Neos. Ojo, todos van a ser muy bien posicionados dentro de torneos y del lado derecho van a poder ver también el torneo donde topearon, por si quieren conocerlos. Pero sí, aquí vemos el clásico Jubel Neos con 3 copias de cada uno de ellos ya que se pueden invocar sin sacrificar y eso les ayuda a activar su habilidad. Y ahora con la fusión Neos libre pueden jugar 3 fusiones de Neos. He visto que muchos juegan con 2 copias nada más, así que no es tan necesario la tercera copia, pero si quieren jugar la tercera copia también lo pueden hacer ya. Digo, no hay ningún problema. Y ya pueden jugar con 2 copias de este más una carta limitada a 3. Ya tienen el acceso a buenas staples. O igual, hay gente que no más juega una sola copia de este y dos cartas limitadas a 3 de las trampas. Pero ahí ya dependerá de cada quien. La mayoría sí juega 2 copias de este. Y listo, lo demás es lo clásico del deck. De hecho, esta es una versión un poquito más barata porque también tiene a este wey. Pero sí, ya saben que las fusiones, los más importantes, digo, aparte del Kluger y el Brave Neos, son el de luz y el de oscuridad porque ya saben que casi todo el meta siempre es luz y oscuridad. Luego nos pasamos al deck de tenis que en el mismo torneo de la Time Showdown quedó en primer lugar, demostrando su gran poder. Y aquí nada más, el único cambio es que nada más tienen 2 copias de este wey. Algunos juegan con el verde, otros no juegan con el verde. Yo creo que si no juegan con el verde, pondrían ya sea otro Bailer, porque ya saben que los Cantantes Unos es muy bueno, o ya sea la tercera copia del Bishuda. Pero si se fijan, este deck es prácticamente puro. Puramente el arquetipo más una staple. Y ya está, el extra deck quedó exactamente igual. Y el último deck que veremos hoy es el de VLS. Este es el deck que más recibió golpes con esto más todo lo de Magistus. Ah, y la forma del caos. Pero sí, básicamente esta es la versión que yo había subido al canal, la versión 100% pura, o sea, la versión que es únicamente VLS sin el soporte Magistus. Básicamente es buscar cartas para poder hacer tus rituales y luego poder hacer tus jugadas, ya que la habilidad te hace prácticamente todo, ¿no? Pero sí requieres invocar a uno de estos weyes. Rápidamente, lo antes posible. Y ahí está el extra deck. Y listo, esos son los únicos 3 decks que les voy a mostrar. Yo sé que este no estaba dentro de la tier list, pero yo sé que muchos van a estar preguntando por él. Así que ya tienen el deck post ban list. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, como ya había mencionado antes, digan cómo pondrían la tier list. Y díganme también si quieren ver algún otro deck post ban list. Yo sé que liberaron un montón de cosas, yo sé que hay DDs, yo sé que hay el deck de Synchros, pero pues la verdad es que no se están viendo en el competitivo y por eso no los estoy mostrando ahorita. Pero bueno, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto este videíto. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando un gran saludo también a todos ustedes que llegaron hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye! ¡Gracias!